Buenos días, esto es La Palabra en Voz. Soy el padre Alejandro Corajáis, del Arquidiócesis de Montevideo. Meditamos hoy en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron, «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo, «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y camina?». Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena del Evangelio que acabamos de escuchar es impactante. Se preguntan, «¿Este hombre quién es? ¿Qué hace?». Está diciendo que hace una cosa que solo Dios puede hacer. Y es una conciencia que vos y yo tenemos también. Hay unas heridas que no son físicas, que son mucho más profundas y que están provocadas por nuestros pecados. Es decir, por nuestro apartamiento voluntario de Dios. Vos y yo somos conscientes de que nos hemos apartado muchas veces voluntariamente de Dios. Y tenemos una percepción íntima de que esa cicatriz solo la puede curar Dios, solo la puede sanar Él. Él puede reparar solo. Solo Él puede recrear, hacer nuevas todas las cosas. Y el milagro externo que va a hacer Jesús, curar la parálisis física de esa persona, es para que quede claro, para que se vea que la palabra de Él siempre se cumple. Que se vea físicamente de forma externa o no. Es lo mismo que va a hacer con los sacramentos. Hay un signo externo que da certeza de lo que está pasando espiritualmente. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios porque nos haya dejado el sacramento de la confesión? Que es muy humano. Que nos hace pasar un poco de vergüenza. Y esa vergüenza, así como cuando reconocíamos una falta frente a nuestros padres, nos va sanando. Es muy humana. Pero lo que sana es la gracia de Dios. Hay una acción de Dios, como en ese paralítico. Ojalá que te aficiones y que te hagas muy devoto de este sacramento. Con la frecuencia que tú creas oportuna. Pero recurría al sacramento. Y si por algún motivo no pudieras, que seas muy devoto de los actos de contrición. Es decir, que se te comprima el corazón. Que se te apriete frente a las faltas y decir, Señor Jesús. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Dios de verdad hecho hombre. Tené piedad de mí. Que soy un pecador. Muchas veces al día. Y cuando te vas a acostar de noche antes de dejar tu vida en manos de Dios. Señor, perdón por las faltas de este día. Y a no tener miedo. De recurrir a la gracia de Dios en el sacramento de la confesión. La Virgen Santísima. Es el camino más corto para volver a Jesús cuando nos alejamos. Cada vez que tengas que pedir perdón, recurrí a ella y decirle. Madre mía, llévame de la mano. Haceme volver al Señor. Le pedimos a ella sencillez. Apertura en el alma para abrirnos a la misericordia de Dios. La da siempre la misericordia. Somos nosotros los que a veces podemos cerrarnos por cabezaduras. Madre mía, que ya no seas más cabezadura. Que sea sencillo de corazón. Y le pedimos a ella que nos consiga de Dios la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y permanezca para siempre. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, Virgen de los 33, ruega por nosotros. Buena jornada. Tuyo es mi corazón. Todo viene de ti. Todo lo que yo soy, tómalo. Yo no me esconderé. Yo no me esconderé de ti. Yo no me esconderé de ti. Yo no me esconderé de ti. Aquí estoy. Tuyo es mi corazón. Todo viene de ti. Todo lo que yo soy, todo lo que yo soy, tómalo. Yo no me esconderé de ti. Tuyo es mi corazón, todo lo que yo soy, tómalo. Tuyo es mi corazón, todo lo que yo soy, tómalo. Yo no me esconderé de ti. Tuyo es mi corazón, todo lo que yo soy, tómalo. Yo no me esconderé de ti. Tuyo es mi corazón, todo lo que yo soy, tómalo. Yo no me esconderé de ti. Con todo mi pasado, aquí estoy. Con todos mis pecados, con todos mis sueños, con todo mi pasado, aquí estoy. Yo no me esconderé de ti. Yo no me esconderé de ti. Yo no me esconderé de ti. Aquí estoy. Aquí estoy. Yo no me esconderé de ti. Yo no me esconderé de ti. ¡Gracias!